Peloteros jugando pelotas porque son gente que peca. ¿Qué pasa? Ayer la policía se le tiró, dejaron la guagua en el mamey y se fueron en la jipeta del supuesto dueño. Puso un plazo para asistarnos otra vez, para determinar qué se iba a hacer con el fler, qué se iba a hacer con el terreno, si lo iban a donar los peloteros, qué se iba a hacer. Bueno, después de eso, el señor Roberto, supuestamente dueño de la propiedad, va con cuatro policías ayer y hiere dos peloteros también, amigos míos que juegan con nosotros, lo hiere y le sacan pistolas y solo quieren llevar el preso. Un atropello que nosotros venimos hace tiempo detrás de ellos, detrás de esos policías maltratando personas y nosotros, estos jóvenes que son del deporte, nosotros tenemos que apoyarlos, tenemos que darles las facilidades. No podemos actuar así, esos atropellos que están haciendo esos policías. Gracias. Gracias. Gracias.